Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo, Captain Subas a cero. Un vídeo un poco improvisado, ya que se me ocurrió la idea hoy. Y bueno, cuando digo hoy, digo hoy 9 del 10. Cuando suba el vídeo no tengo ni idea. Y lo que vamos a hacer en este vídeo, bueno, os voy a enseñar mi equipo. El equipo más o menos actual que tengo. Y aparte de eso, pues os voy a enseñar una combinación con el nuevo portero y los nuevos jugadores, básicamente. El nuevo Chubasa y el nuevo Shingo Aoi. En mi equipo principal se podría decir, es que hay uno o dos equipos, básicamente los principales, entre comillas. Que como ya sabéis depende mucho del evento y demás, pero bueno. Con el equipo que voy a jugar en Liga va a ser este. Y tengo este básicamente para poder meter a los de Brasil junto al portero. Y luego tengo un equipo hecho alrededor de estos tres señores. Que es, pues, vamos a ver dónde está. Que es este... Sí, este equipo, no me equivoco. No, este no, perdón. Este equipo. Bueno, por aquí sub 15 no es por qué. Algún día habré hecho algún sub 15, pero da igual. Este equipo. Y por qué digo que es este. Pues porque tiene 4 defensas y 5 centrocampistas. La alineación que yo utilizo es la 4-5-1. Esta, porque luego está la B. Y no tengo ninguna otra. Si hay alguna otra por ahí, pues yo no la tengo. Así que bueno. Porque hace falta ser un 4-5-1. Y son las únicas dos que tengo. Aprovechando esto. Pues bueno, vamos a ver a estos señores en partida. Vamos a ver qué tal. Esto se puede mejorar mucho más. Por ejemplo, aquí, pues, si tuviera otro defensa decente. Lo metería en lugar de este Hyuga. Pero como no tengo, pues meto a este señor Hyuga. Un poco. Y también de paso voy a probar. O bueno, vamos a probar. Porque vosotros también lo vais a ver. La habilidad de zona de Chubasa. Ya que es un poco... No, de zona no, perdón. La de regate, pase y remate. Es un poco complicada de entender. Y básicamente dice que cuando se gana un duelo con una habilidad de regate. Tendría que ser. Pues envíase un pase a un jugador DL de Japón. Con la habilidad de remate equipada y demás. Entonces yo lo que aquí no entiendo muy bien es. Da igual donde esté el jugador. Se ha puesto aquí en la defensa. Se lo envía así y hace la habilidad. O tiene que estar obligatoriamente aquí en la delantera. O sea, aquí, básicamente. Y como esto no lo tengo muy claro. Pero pues vamos a aprovechar este partido para verlo. Antes de empezar el partido voy a hacer una cosa. Que es sustituir a todos mis jugadores principales por suplentes. Y bueno, vais a ver una cosita. Yo os explico el por qué hago esto. Bueno, si es... Vale, este no puedo. Porque no es por... Portero solo puede con portero. También soy un genio. Hago esto porque a veces los numeritos. El poder aquí de habilidad. Pues queda... Pillado. Queda bugueado. Se podría decir. Y no te lo pone bien. Entonces bueno. Pues haciendo esto. Te lo pone bien. Bueno, mientras hago esto no sé qué contaros tampoco. Así que... Vale. Me estáis viendo hacer esto. A veces se buguea y otras no. Vale. O sea, depende mucho de los cambios que le hayáis hecho. Después de haberlo metido aquí y demás cositas. Pero bueno. Hago esto. Y así me ahorro posibles fallos después. Que tampoco pasa nada. Listo. Están todos más o menos igual. La habilidad de equipo que yo le pongo es esa. Porque es la que más le favorece. Tampoco... Es la que más poder le da aquí. Y quiero tener el máximo poder. Porque quiero conseguir enfrentarme a gente de 2 millones. No llego a 2 millones todavía. Me faltan subir cartitas. Me falta por conseguir cartas de vínculo. Ya que las tengo poquitas. De hecho, bueno. Casi se podría decir que ni tengo. Las que tengo es esta. Esta. De vínculo. Luego tengo la del remate también. Y la del regate. Creo que ya para de contar. Porque luego así potentes que tengo es esta de evento. Pero no la puedo utilizar. Bueno, la podré utilizar en este señor. Que es el único delantero juvenil plus que tengo. Y bueno. Básicamente sería esto. También tengo otros equipos por aquí creados. Que os les puedo enseñar así. Por echar un poco las risas. Este he puesto prueba. Y no sé ni para qué está. Es más o menos como el otro. Cambio el defensa y tal. Pero bueno. Pruebas. Estos nada. Estos no cuentan para nada. Y luego pues. Bueno. Este es el automático. El que me hace la máquina. Que por cierto. Ha dibujado un corazón aquí. Con un punto. Este es el equipo de Japón. Equipación en selección japonesa. De hecho pues se pone equipación. Y he metido a los jugadores que tengo. Estos no tienen cartas puestas. Ojito. Son simplemente los jugadores metidos. Y solo con los jugadores metidos. Pues bueno. Ni un millón trescientos cuarenta y dos. Ni tan mal. Aquí me faltaría cambiar a estos centrocampistas. Que de hecho una de las cosas que voy a. Es que estos dos tienen que ir juntos. Los cabroncetes. Porque por separado no hacen nada. Entonces. Si tuviera otro delantero. U otro centrocampista. U otro defensa. Pues podría. Meter a este Nita. En lugar de uno de estos. Y este otro. Pues sustituirlo por eso. Por un centrocampista. Un delantero. Un defensa. Pero como no tengo. Pues nada. Me quedo así. Y en portero sí. Este es el mejor que tengo. Si tuviste a este señor de puerta al futuro. Pues todavía. Pero este es el mejor. De hecho es el mejor portero actual. Si no fuera tanto por las habilidades de los otros. Como digo. Y luego aquí. Pues tengo montado un equipo de juvenil plus. Todos estos son juveniles plus. Bueno. A excepción de algunos. Es que si no. No tengo para subir. Este no. Perdón. Este. Y este. Es que si no. No tengo jugadores para meter. Porque. Vamos a ver aquí. Los que yo tengo de juvenil plus. Y como podéis ver. Defensas tengo dos. O sea que. Bueno. Tengo cuatro delanteros. Que están metidos. Están metidos tres de ellos. Este no lo he metido. Es verdad. Que podría quitar un defensa. Y ponerlo ahí en la delantera. Que de hecho es lo que debería haber hecho con esto. Pero es que si no pongo un 4 o 5. No se activa ni la habilidad de Chubasa. Ni la de este señor. Entonces estoy limitado a hacer esto. Y en el centro del campo. Pues bueno. Puedo elegir entre estos dos. Y me quedé con este. Porque también se activa. La habilidad de los cinco. Y encima. Pues se beneficia por Chubasa. Y demás. Entonces bueno. Este es lo que yo he podido hacer. El apaño que he podido hacer. Y luego estos aquí pues nada. Están puestos por poner. Y por probar aquí cositas. Pero oye. No está ni tan mal. Un simplemente equipo. Sin ninguna carta. Un millón 415. Ni tan mal. Vale. Ahora lo que vamos a hacer. Es coger este equipo. Que tengo aquí. Y vamos a copiarlo a la plantilla. De la liga. Y nada. Vamos a hacer la liga. Bueno. Liga. No sé cómo se llama. Yo lo llamo liga. Vosotros me entendéis. Todos nos entendemos. Y todos felices. Así que. Liga va a ser. Perfecto. Vamos a hacer mínimo un partidito. Luego dependiendo. De en cuanto tarde el partido. Pues vamos viendo. Partido de nivel. Estoy muy bajo. Porque de la última pasé. Completamente. Entonces estoy muy bajo. Y tengo curiosidad. Por ver contra qué gente me enfrento. Porque tener en cuenta. Que estoy cerca de los dos millones. Y bueno. Aquí ya es gente potente. Y me pone con un millón cuatrocientos de primeras. Digo. Gente potente. Y me pone con gente inferior. En puntos. Ojito. Que luego me puede dar una paliza completamente. Tengo que quitar el rápido. Quitar el automático. El automático no sé para qué. Pero bueno. Quitarlo. Ya que voy a hacer el partido. Pues bueno. Hacemos el partido. Vamos a quitar esto. Vamos a mover esto. Técnica. Vamos a ponerla equilibrada. Es mi estrategia. Y no he cambiado el uniforme. Creo. Así que bueno. Pero bueno. Mejor. El regate de los campeones elíseos. Contra uno que no tiene pues nada de regate. Dependiendo como vaya el coso. Igual me pongo a ser agresivo. Contraataque de pase. Bueno. Corte. Contraataque. Se está muy bien. Se activa. Por eso se lo he puesto más que nada. Suele ser bastante útil. Tiene poca potencia. Pero suele ser útil. Y aquí viene uno de los tiros de Chubasa. Bueno. De hecho. El nuevo tiro de Chubasa. Vamos a ver cuánto llega a alcanzar de poder. Contra el portero. Vale. 1.700.000. Bueno. También es que lo tengo subido bastante. 2.000.000 y pico. A él se le activa algo. 3.742.000. Así que. Hasta luego señor. No es el nuevo. Ojito. No es el nuevo. De hecho lo podemos ver. Si voy a menú. Aquí. Es el Kenwa Kasimazu. Pero la antigua. El tutorial de habilidades me aparecerá. Si veis. El aspecto. El antiguo. Uno anterior. No es el de ahora. Pero bueno. Ni tan mal. Vale. Tengo esto en 3. Voy a esperar un poco más. Y ya que hemos metido un gol. Vamos a ser agresivos. Vamos a pasar directamente a ser agresivos. Luego si me meten un gol. Pues ya juego de manera. De manera mitad a mitad. Vale. Tengo que activar el tiro milagroso. Antes de que se cargue a 4. Vale. Estoy viendo que. Tengo ventaja completa. Entonces él es TC. Vamos a utilizar. Vamos a dejar a este. Porque quiero ver si se activa. Y vamos a utilizar. Vamos a utilizar a estos. A este que para algo está. Es mi delantero estrella aquí. Es el que marca los goles. Otro corte. Perfecto. Además el corte va a ser. Porque ha sido un pase normal. No ha sido un pase de habilidad. Lo malo es que los cortes están limitados. Entonces bueno. Ya no los tendré. Carga milagrosa. 5-5. Perfecto. Ahí va el técnica. Y vamos a ver que tal. Hombre. Debería de entrar. Creo. El bloqueo. Deberíamos de ganar. Lo último. Vale. Perfecto. Bueno. Este lo he reducido. Pero no pasa nada. Estamos en atributo igual. Entonces. Todo depende de las técnicas. Y de las cositas. Bueno. Me lo ha bajado. Pero no se le sacó un millón. Así que perfecto. Y ya tengo el 3 otra vez. Cuando esté por aquí. Pues lo vuelvo a activar. Y así puedes. Porque mientras lo activas. Una vez que tú le das aquí el botón. Hasta que se ejecuta la técnica y todo. Aquí esto ya no se te rellena. Entonces pierdes. Aunque sea poco. Algo pierdes. Bien. Vamos a dejar al Tsubasa. Porque tiene sus cositas. Y vamos a probar a este señor. Ya sé que tiene atributo bajo. Pero quiero ver la técnica. La Tsubasa ya la hemos visto. Es que vamos a ver la de este señor. Bueno. De hecho a este señor. Se la he puesto yo. Así que. Me lo va a cortar. Va a pasar. Todo puede pasar aquí. Ah. Pero claro. Tengo lo de que bloquear las habilidades. Bueno. Aquí. Tengo el tiro mellizo este. Del con. Creo. Que el tengo puesto aquí. Ah no. Espera. Que este. Madre mía. Soy tonto. Este es. Este es Shin Waoi. No es. Taromisaki. Madre mía. Es como se parecen. Pues ya no sé ni lo que tengo. Vamos a quitar esto. Esto sigue grabando. Todo bien. Perfecto. Sí. Bueno. Este no va a entrar ni de broma. Lo he hecho por hacer. Lo he hecho por hacer. Pero. Lo ha cogido el delantero. Remata y entra. Así que oye. En realidad ha sido como una especie de pase. Veámoslo así. Hombre. Este por supuesto que entra. Y ya está tirando del suto. Así que ya ha acabado su primera habilidad. Ahora está con la segunda. Y nosotros estamos todavía en el primer tiempo. A nosotros todavía no nos han rematado. Así que oye. Perfecto. De hecho. Quiero ver historial de habilidad. Ver la anterior. No. Muy poco. Muy poco. Me lo ha bajado completamente. Es 89 a 800 y pico. No. Me ha bajado muchísimo este. Sí. Y este. Los dos han bajado. Bueno. Está bien. Ha hecho su función al final. Que han metido gol. Así que. Perfecto. Estamos en 26. Sí. No. Tengo que activar un tiro milagroso. O que me pese. Y. Este señor. Vamos a dejarlo. Vamos a seguir. Pues. Con. Con. Este sí está romis aquí. Vamos a activar la técnica. Que tiene junto con Tsubasa. Que me gusta bastante. En tema de animación. En tema de poder. Ahora mismo no lo sé. No sé cuánto hace. Regate de doble vuelta. Hombre. Lo pasa de sobra. Pareja de oro. Otro regate. También lo pasa de sobra. Y aquí vamos. El tema de animación. Me gusta muchísimo. Que los hay mejores. Sí. Los hay también en el aire. Que remata así doble. Y demás. Pero bueno. Vale. Bueno. Tengo el bloqueo de habilidad. Así que me da igual lo que saques en puntos de habilidad. El mío va a entrar sí o sí. Lo mismo se aplica aquí. Me da igual lo que saques en puntos de habilidad. Esto se va a ir a cero. Así que. Bueno. A cero. Al básico que tienes. Vamos. Que te quita la habilidad. Aunque si gastas la animación. Si gastas la habilidad. No. Se aplica el poder. Así que está muy bien. Y el primer tiempo. Fuera. Ya está. Ahí está. Yo no tiro de sustitutos. Porque como veis. En energía. Todo más o menos bien. Tarjetas amarillas. No hay ninguna. Así que bueno. Para qué voy a tirar de sustitutos. Lo que sí a lo mejor puedo hacer en sustitutos. Es cambiar este por este. Puede ser. De este no sé si me queda algún tiro. Sí. Porque de hecho no ha hecho ninguno. Bueno. Vamos a dejarlos así. Vamos a ver si de alguna manera. Que se active la habilidad de Chugasa. O algo. Muy regate de vuelta. Bien. Creo que ya no hace el pase. Creo que ya lo he hecho antes. O sí. Vale. Sí se ha hecho. Pues se mejora. Se lo hace. Y él remata. Esta combinación es que es brutal. Como tiene la habilidad bloqueada de antes. Pues bueno. Va a entrar al gol sí o sí. Aún así el poder está muy bien. Y eso que el tiro no lo tengo subido a tope. O sea que faltaría por subirlo todavía. Y a ver. Os puede parecer poco. Cinco goles. Pero a mí me parece bastante. O sea que quiero decir. Con una diferencia ya ganas. Entonces. Oye. Vamos a seguir dejando el de Chugasa. Y. Pues vamos con este señor. Que Robertinho no ha tirado ahí todavía. Lo que no hemos visto es su equipo. Estoy viendo ahora que tiene Manawe. Pero no hemos visto su equipo. Luego lo vemos. Luego de este remate. Entre o no. Bueno. Las cargas milagrosas. Que son buenísimas. Defensa de puño. De karate. De no sé qué. Y aquí ya no sé ni lo que está pasando. La verdad. Ah vale. Él me está rematando. Él me está rematando. Vale, vale, vale. Y no hemos visto el poder. Luego lo voy a ver. Porque no sé si he visto bien. O he visto mal. Bueno. Roberto, Hugo y Santana. Pues delanteros. Básicamente lo que se suele ver. Historial de habilidades. Quiero ver esto último. Quiero ver esto último. 32.469.712. Luego os explico por qué el 32.469. O de hecho os lo puedo explicar ahora. Creo. No, no puedo ver al jugador. Luego os lo explico. Pero ya habéis visto un numerito muy interesante. Que lo he dicho. Puede no pareceros mucho. Pero para mí es muchísimo para un portero. Y vais a ver que no era algo puntual. Ahora son 26.000. Esta es la técnica que él trae. Y no la tengo subida al máximo. Ojito. Todavía me falta por subir. La tengo al nivel 8. Me faltarían. No, al 6 creo. Al 6 o al 8. No estoy seguro. Bueno, pero la cuestión es que me faltaría por subir. Vale. Esto se va a activar algún día. O estamos aquí ya. Por favor. ¿Podría alguien coger el balón como Dios manda? Y que se active esto. Gracias. Vale. Hace el bloqueo. Perfecto. Y ahora por favor activad mi tiro milagroso. O sea, bugueado. Vale. Perfecto. Bueno. Regate doble vuelta. Pareja de oro. Otro regate. Se ha hecho cuarto combo. Porque ha tardado demasiado. Cuando se ha activado ya se ha hecho cuarto combo. Bueno, no pasa nada. Tiro de Skywing. Y como ya no tiene ninguna habilidad voy a entrar sí o sí. Es que... Ya no tiene ningún mérito. 6-0. Hemos roto hasta la red. Pero este último ha tardado mucho en coger el balón y demás. Bueno. Ya lo que queda de partido no voy a tirar más. No voy a activar más el tiro milagroso. Vamos a dejar... Que juegue él. Que active sus habilidades. Sus cosas. Natureza. Va a rematar desde ahí. Adelante. Tengo unos cuantos bloqueos por el medio. Que a ver si activa alguno. Y si no pues lo probamos contra nuestro portero. Sí, se activa. Hombre, lo pasará. Vale. Bloqueo de amistad. Se le junta. Y ya no lo pasas. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Pase a Chubasa como no. Cualquiera que pare. Que ganes con una entrada. Con un regate. Con un bloqueo. Luego le haces un pase a Chubasa. Y Chubasa rematas. Que es así. El tiro de Skywing también. O sea, el tiro Skywing. Como el de Roberto. Que antes era también Skywing. Pues lo mismo. Bueno, se ha cargado más el tiro milagroso. Pero como no voy a activarlo. Pues me da igual. Y faltan todavía 10 minutos. Y vamos a ir a hacer. O sea. Y aquí lo hemos parado otra vez. Bueno, este es el tiro del gato este. Que me encanta. Me encanta el dibujo. Como ya no tiene nada. Pues va a entrar sí o sí. Como que leíais que trajera partidos. Pues aquí tenéis un partido. Con mi equipo más o menos actual. Hasta que me funcione. Voy a traer a este. Mira, voy a dejarlo con este portero. Porque está bastante chulo. Es mejor que Santana. Y de hecho, como lo he equipado. No tiene habilidades infinitas. Pero se tiene una cantidad enorme. Enorme. De usos de habilidad. Y por lo tanto es como si fuese infinito. O sea que de momento. Voy a dejarlo ahí. Con este equipo. Y listo. Parece que empieza poco. Y de repente dices. Pero 12.000. 25.000. ¿Qué ha pasado aquí? Luego os explico qué ha pasado aquí. Luego sacamos calculadora. Os digo las cartas que le he puesto. Porque eso es muy importante. Y bueno. 8-0. Podría haber metido más. Sí, podría haber metido otros dos tranquilamente. O en lugar de jugar tan agresivo. Juego en ataque. O en la de medio del campo. Y también cojas el balón más fácil. Bueno. Pero da igual. Esta está chula. Bien. Vamos a ver al jugador. Y os voy a explicar qué es lo que ha pasado aquí. Porque este señor saca tanta puntuación. Este señor tiene aquí. Cositas chulas. ¿Vale? Tiene el puñetazo plus. Y puñetazos 50%. Entonces aquí ya aumenta un 50% sus puñetazos. ¿Vale? Los dos son puñetazos. Luego bueno. Se activa el tiro milagroso. Esta otra. Aumenta 100% estadísticas. Que ya lo hemos visto. Pero aumento quedaros con esta. Y luego pues habilidad de remate. Lo mismo. Si no rematan. Si ya sería un 100%. Pero aparte de esto. Que son sus cositas. Donde viene lo bueno es aquí. Esta carta. Te da. Bueno. Según la vayas subiendo. Creo que empezaba en un 12 o algo así. De hecho vamos a mirarlo. No sé si puedo ver anterior. ¿No? Pero bueno. Te llega hasta un 15% por los usos totales. ¿Qué es esto? Pues que aquí tengo 8. ¿Vale? Vamos a sacar la calculadora. Aquí tenemos 8. A estos 8. Le sumamos los 9 de aquí. ¿Vale? Y con esto pues tenemos 17. Este 17. Lo multiplicamos por este numerito. En este caso es 14. Si la subís al máximo sería 15. Y en este caso vamos a dejarlo con 14. Y tengo un 238%. Solo con esto. 238%. A este 238%. Pues le sumas otro 50% de aquí. Sí o sí. ¿Vale? Y si a esto le sumamos más 50. Pues ya tengo un 288. Tenía un 238. Perdón. Antes 238. Y ahora tengo un 288%. De el poder que saque aquí. Porque no es este numerito. Ojito. Este numerito es el suyo base. Esto aumenta con la velocidad. Con la velocidad que tengas. Luego también se aplica pues otras parafernalias. Y a esa puntuación. Hay que multiplicarla por 288. Si fuese esta base. Pues si esto lo multiplicamos. Eh... Dejadme... 288 es 2,88 básicamente. Entonces 2,88 por... Si fuese el numerito este. Pues sacaríamos 25.000 solo por este numerito. ¿Vale? 25.344 solo multiplicando este numerito por el uso total de habilidades que tiene. ¿Vale? Por el uso total. Habilidad. Total al máximo. O sea, total máximo de activación. De todas las habilidades equipadas durante un duelo. Entonces, bueno. Eh... ¿Cómo he conseguido esto? Pues con las cartas de apoyo de equipo. Le he puesto esta. La de potencia y vínculo. Blocaje y puñetazo. Que también le da un 10% blocaje. Que esa no nos importa. Pero nos da otro 10% puñetazo. Así que ya estamos en 298. 300 ya. Y aparte de eso, pues nos da 3. Más 3 en blocaje y puñetazo. Entonces de aquí ya tenemos 3. Y esta nos aumenta también un 25% los blocajes. Pero nos aumenta un 100% los puñetazos. Así que ya nos metemos en 400. Y nos da más 5. Entonces tenemos más 8. Que bueno, pone más 6. No sé por qué, la verdad. No tengo muy claro cómo funcionan a veces estas cositas. Pero en teoría aquí nos dan más 5. Y aquí pues nos llegarían a dar. En teoría serían más 8. Pero bueno, me dan 1. Así que entiendo que bueno, me faltan temas. Ah no, vale, ni caso. Esto lo que te aumenta es el vínculo. No he dicho nada, vale. Te dan más 5 de aquí. Vale, y más 1 de aquí. Eso, no me hagáis ni caso. Es que se me ha ido un poquitín la cabeza. Básicamente son más 6. Y luego de aquí eso lo que nos da es un 10%. Las habilidades de puñetazo. Y de aquí pues me da un 100% las habilidades de puñetazo. Esta carta si la queréis sustituir. Pues la podéis sustituir por alguna otra. Que os den usos de tal. Por ejemplo, tiene que ser de puñetazo. Bueno, si vamos a filtro. Aquí abajo. Número de activaciones. Y ponemos puñetazo. Pues esto ya te lo dice. Y por ejemplo en mi caso. Pues tengo también este. Que me daría más 1. Pero es que es un 14%. Y bueno, le baja estadísticas. Entonces prefiero tener esta. Que aunque ese más 1. Que será un 14%. No lo gano. Tengo un 10% de aquí. De todos modos. Será un 4% que no gano. Pero bueno, sube más las estadísticas. A lo que voy. Es que a este señor. Si le queréis sacar potencial a su carta. Tenéis que tener un gran número aquí. Pero un número enorme. Cuanto más, mejor. Y así conseguís la barbaridad de puntos que conseguís. Quitando eso. Pues no tengo nada más que decir. Es un porterazo de la hostia. Lo estáis viendo. Si no le aumentáis la carta. Si no le aumentáis esto. Pues se va a quedar más o menos como Salinas. Es verdad que tiene muchos puntos. Aquí. Pero tiene muchos puntos debido al equipo. Si lo valoramos de manera normal. Pues tiene 88 con 24. Y este tiene 88. O sea, básicamente sería ni 200. Sería 100 y algo de puntos. Entonces tampoco es tanto. Vale. Tampoco es tanto. Bueno, más o menos. Porque yo los tengo despertados. Pero bueno. Esta aumenta habilidad y blocaja. Así que tampoco es que... Le aumente... Aquí aumento un poquito en las estadísticas. Pero bueno. Esto tengo que mejorarlo todavía más. Pero a lo que voy. Que está bastante bien. Y está muy muy bien. Si hacéis lo que os he enseñado. Con esto. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dale a like. Suscribiros. Compartirlo. Si os gusta que traiga así partiditos. Pues puedo traer más. Probando más cositas. De las que yo tenga. Eso está claro. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista.